¿Qué es el fortalecimiento productivo y socioeconómico de comunidades agropecuarias del cantón Saruma? Potenciar a los pequeños emprendimientos dedicados a la comercialización de café en el cantón Saruma mediante el marketing digital. Saruma, ciudad antigua y encantada del Ecuador. Sus calles inundadas del exquisito aroma a café son cosa de todos los días. Son bastantes los arumeños que han dedicado su vida a cosechar, procesar y vender el delicioso café. El mismo que se ha vuelto famoso por su olor y su gran sabor. Es fácil hacerles conocer y potenciar sus conocimientos con estrategias concretas que puedan desarrollar con normalidad y beneficiarse. Es así que deben conocer las diversas maneras de hacer que su producto sea reconocido, estableciendo su propia marca y con ayuda del internet poder colocar publicidades en redes sociales o promoviéndose con su propia página web, donde fácilmente podrá comercializar su producto ya elaborado y no solo para personas de la provincia, ya que esta estrategia los ayudará a que su café salga a nivel nacional y por qué no internacional. De esta manera todos los microproductores tendrán una oportunidad de lograr mantener con ganas de producir y comercializar ese café que tanto resalta en nuestra provincia.